Si no sabés qué cocinar esta noche, te salvamos la cena con un recetón. Te agarrás una pechuga de pollo, la cortás en cuadraditos así chiquitos, después te agarrás una sartén a fuego alto con un chorrito de aceite, la vas a saltear con sal y pimienta hasta que esté bien doradita. Vas a picar una cebolla y a cortar una zanahoria en cuadraditos bien chiquititos en la misma sartén y sin lavarla vas a saltear la zanahoria, la cebolla y un puerro con un poquito de sal. Entra también un diente de ajo, salteás ahí por unos minutitos, vuelve el pollo, sal, un poquito de manteca y harina. Cuando la harina está tostada agregas leche, removes un rato, agregas una lata de arvejas, orégano, removes y la masa. Tenés en un bowl mayonesa, leche, sal, harina, mezclás bien, amasás hasta tener una masa bien lisita y ya la tenés. En un molde apto para horno vas a poner toda tu mezcla de pollo, lo aplastás, estirás la masa bien finita y la pones por arriba apretando los bordes para que te quede bien sellada. Un poquito de queso enhebras y la vas a mandar al horno a 180 grados hasta que esté dorada. Escuchate ese crocante, la cortás así con una...